Che, qué joven sos, boludo. ¿Cuándo te lo tenés, boludo? 36. 36. 36. No se te nota. Y ahora lo puedo decir, Robert, ¿eh? Fuiste para atrás, es verdad. Fui para atrás, amigo. Eso, ¿qué le escuchan? Fui para atrás. Fui para atrás. En edad, decía, viejo, en edad. Pero quedó colgando, ¿eh? Eh, rejuveneciste 5 años. Sí, amigo. Eh, boludo, estoy muy bien. Lo mejor es que vas a seguir rejuveneciendo. Sí, igual estos 3 días ya subí 3 kilos, así que... ¿En serio? El rebote, pero pará, boludo. No, lo que pasa es que volví un poquitito a la salina, a la fiesta. Piano, piano. ¿Y sí? Me escuché que estaban hablando. Yo últimamente estaba haciendo sparring y aguantaba, boludo, aguantaba los 3 rounds. Por eso. Lo que pasa es que es otro aire, boludo. Claro. El árbitro, cuando nos dio la charla el día antes, en el PSA, dije, miren que se van a ahogar, miren que se van a ahogar, es otro aire, es otro aire. Incluso arriba del ring es otro aire con un tema de oxígeno, de nervio, qué sé yo. Y yo te juro que no aguanté la presión del favoritismo. O sea, me puse mucha presión con todo. O sea, imagínate que yo salgo y afuera estaba la gente gritando como si fuese un equipo de fútbol, boludo. Yo creo que ya 10 minutos antes de que vos salieras la gente estaba gritando, boludo. O sea, si terminó el show se sabía que venías vos y era... Yo cuando salgo, cuando estoy caminando por la pasarela, que lo único que veía era el humo y el coso, se me aflojaron las piernas, boludo. Te juro por Dios, se me aflojaron las piernas. Y después estuve... ¿Cuánto duró el himno? Dos minutos. Seis minutos y medio. Seis minutos por lo menos. Y ahí ver a la gente... No, no sé, estoy trolleando yo, pero duró bastante igual. Pero fue completo. Para mí, minutos literales deben haber sido 3, pero en minutos Robert deben haber sido 15. No, 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 no. Ahí fue mucho... Ahí me cae en cielo. No, es que lo único que hacía es que veía a la gente que gritaba y para todo el lado que veía me gritaba a la gente. Y después vi a mi hija, a Emma, que estaba en la primera fila. O sea, a usted de las caras. Fue mucha presión. Mucha, mucha, mucha. Muchísima presión. Muchísima presión. Vigil, yo tengo que ganar. No puedo no ganar. O sea, no puedo no ganar. Mirá lo que es esto. No puedo no ganar. Yo tengo que ganar. Hay chance de que no gané. Te voy a decir la verdad, boludo. Cuando le decía al al duende recién. Yo estaba extremadamente nervioso, pero no porque te peguen, porque vos sos un viejo, te la bancás. Pero porque vos estuviste diciendo tantas veces que si perdías te ibas del país. Que a mí me decía, tipo, por favor, que ganes, Robert. Porque, o sea, lo perdemos. Tipo, no aparece más, ¿entendés? Bueno, pero igual fue mucho de cómo se dio todo, boludo. Si no, no hubiese estado. Te digo que no hubiese tolerado. El control de años estuvo bien. El control de años estuvo bien. Sí, de hecho. El post pelea estuvo muy bien. La gente estuvo muy bien. De hecho, ustedes. No, yo hasta ahora sigo creyendo. Sigo creyendo porque fue como siguieron. Todos los que conozco y todos los que veí siguieron por una línea que yo les tengo que terminar creyendo por las actitudes que tuvieron, por las cosas que me dijeron y porque siguió todo, boludo. O sea, yo les creí realmente de que la gente no se fue tan triste. Algunos sí se habrá ido triste, ¿no? Algunos habrán dicho, oh, la concha de la lora, apagué la entrada y este viejo duró 40 segundos. No, ni en pedido. Seguramente lo habrán dicho. Pero la generalidad, lo vivía el último, el coreo del nombre ese, cuando voy con Emma a la soga. Que Emma me dice, mirá, mirá, mirá a la gente como te quiere. Y fui a la soga y la gente empezó a gritar. Sí, estaba en el bloque de coso, en el bloque de Guillo. Vean el bloque de Guillo que está ahí como medio entre, en el back. Y me dice, mirá, mirá a la gente como te quiere. No te llores, mirá a la gente como te quiere. Y voy para ahí y fue una explosión. Era como una atmósfera cuando empezaron a gritar ahí que dije, no, 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 esto no, no es el, hay que alentar porque somos hincha. O sea, viste, y cuando te vas por la calle así que chupapija, pierden todos los partidos, no dejaron nada. Pero no podemos hacernos los boludos, hay que alentar igual. No sentí eso, boludo. Sentí que la gente valoró, boludo. Entonces me sentí, me sentí poco mejor. Y después todos los que abrazaban me decían lo mismo. Me hiciste llorar, me hiciste emocionar, me hiciste... Hoy todo, al otro día todo, al otro día todo, gente que ni conozco. O gente que me manda mensajes de la inmobiliaria que alquilo la casa, que me mandó un mensaje. No pudimos parar de llorar. Gente grande, y como que lo creí. Igual me queda esa bronca. Yo decía, tengo bronca, tengo bronca, tengo bronca, tengo bronca, y hoy me di cuenta cuál era la bronca con la que me fui. La bronca que me fui es que no pude pelear, amigo. No pude. No pude hacer nada de lo que practiqué. Eso me dio mucha bronca, boludo. Pero creo que nadie, ¿eh? No pude boxear. No pude. Yo estaba bien, boludo, para pelear. ¿Sabés qué bien que estaba para pelear? Yo estaba boxeando re bien. Y no pude hacer nada, pero nada de nada, boludo. Nada de lo que planeamos, nada de lo que preparé. Nada, no hice nada. Lo único que hacía era tratar de sobrevivir ahí arriba y tiraba mal, mal. Concepto ahí como un patrón. Concepto y nada. Si de hecho el segundo round... Volviste a las bombas, digamos. No, es que era lo único que tenía. Era el único plan que tenía. Era, bueno, nos cagamos palos, qué sé yo. Trato de aguantar acá porque... Si de hecho era un poco cerrarse, esperar un poco, que él pegue un poco, pero cerrado. Hubiese aguantado un poco más, respirar. No me salió nada, boludo. No me salió nada. Cuando te falta oxígeno en el cerebro y cuando te falta oxígeno en el cuerpo y no podés pensar, boludo. Lo único que haces es... No pensás, no reaccionás, no haces nada. Y encima se me venía y se me venía y se me venía y se me venía y se me venía. Se me venía y se me venía y me dejaba pensar menos, ¿entendés todavía? No paraba de venir, no paraba de venir, no paraba de venir, no paraba de venir, no podía. Porque no era... No es un pibe que él necesitó respirar. Ponele las otras peleas. Si vos te ponés a ver, paraban un poco, se medían, tiraban una, se cubrían. Y luego iba para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. No paraba, amigo, no paraba, no paró. Obviamente, gran estrategia. Y encima cuando tiraba, entraban. Yo me conectó varias piñas. No siento que me haya cagado a trompadas. Porque no siento que me haya... No tengo un clip que yo estoy cagado mucho a piñas, pero... Te metió montones de manos. Me pegó, me pegó manos. Sí, sí, me pegó manos. Y bueno, perdí, boludo. ¿Qué voy a hacer? En Maravilla, en la Reforma Roja, le había preguntado un poco eso de cómo eran las peleas amateur con respecto a las profesionales. Y cómo era eso también de estar como nervioso, ahogado. Yo hoy me decía que vos aprendés de boxeo y cuando aprendés es como manejar, ¿viste? Que ya después, cuando estás nervioso, haces todo por instinto porque ya lo tenés como aceitado. Me muere el muscular. Claro. Y bueno, cuando recién arrancás, todavía no lo tenés. Entonces que te juega mucho más en... Yo le pregunté algo muy puntual que era, ¿qué juega más? ¿Saber mucho de boxeo o bancarte la presión del momento? Y él me dijo que para unas peleas de estas era mucho más valioso bancarse la presión porque ninguno sabe boxear demasiado como para romperla, digamos. Como que todos hacen lo que pueden. Fue claro porque la presión me sacó los... Yo por ahí no tenía nueve minutos de explosión, pero tampoco tenía 40 segundos. Yo me morí. Yo tenía aire, llegué con aire a la preparación. No, no tenía. No soy un pibe de 20 años. Fumé mucho tiempo. En tres meses no podés recuperar 25 años de cagarlo a palo. Pero entrenando, entrenando tenía... Había acostumbrado un poco el cuerpo a resistir. Me mató, boludo. No podía, no. La presión, la cabeza me agotó. Ya estaba agotado. Y no, no. Me cagó la vida. Pero eso sí me dejó caliente, boludo. Porque me quedé con ganas de pelear, boludo. De hacer lo que había practicado. Igual méritó él también porque no me dejó hacerlo. O sea, me afició, me afició, me afició. Sí, sí. No te dio el espacio, el tiempo, nada. Y aparte con el exceso de energía que tenía él, te lo tiró siempre encima. Aparte, se dio la pelea que sabíamos todo en realidad. Porque yo sabía que él iba a hacer eso. Yo sabía que él iba a ir para adelante a tratar la cosa. Y no lo pude frenar. No lo pude frenar. No lo podía frenar. Sí, en el Sparrow se veía que hacía eso. Lógicamente, ¿qué habían pensado con respecto a eso? Que te venga alguien y que no pare de venir. Yo tenía que pararlo con el jab, el 1-2 jab. Y me decían, cuando le pegues un par de 1-2, no va a venir más para adelante. No viene tanto tan rápido. No viene más para adelante. Porque duele el doble, ¿no? Si él está viendo para adelante, le duele el doble. Le duele a tu pinga, mala que el chabón viene. Entonces, después viene con menos intensidad. Exacto. Me dice, yo le decía, y si viene, me dice, vos pegale y no va a venir más. O sea, y si viene, esperalo. No, y si viene, esperalo. Cerrate un poco, aguantá. Jugá corta, jugá bajo. Si él quiere jugar abajo, jugá abajo. También tratá de sacarle aire él también. Pero tranquilo. Él casi nunca te tiraba abajo. Casi nunca te tiraba abajo. No, no pegaba. Todo hacia arriba. Vos le quisiste pegar bastantes piñas abajo a él. Y porque yo también quería cansarlo también un poco. Sacarle un poco de aire, boludo. Sácalo un poquitito. Querías emparejarlo. Querías emparejarlo. Pero tampoco podía. Coco, Cocker, cuando me dijo después de la pelea, y después ahí me asusté un poco, me decía, ves todo en cámara lenta, es otro aire. Y yo, y boludo, yo trataba de darle abajo fuerte y yo sentía que no le hacía nada. Como una pesadilla. Que le pegaba re despacio, boludo. En un momento trato de girarlo en el rincón que él me viene y los llevo contra las sogas, así en el rincón que los giro. Y le trató de dar dos abajo y decía, no, ya está. Igual Grego dijo que vos pegabas re fuerte, boludo. O sea, creo que la sensación de uno es que no le duele, pero capaz al loco le están doliendo, pero se la está bancando. Ah, es que igual con la adrenalina, o sea, te duele mucho todo. Todo te duele mucho menos. Y a alguno le pega sacado así, que no sentís nada, boludo. Como si te hubiera marqueado. Capaz que un poco de merca toma igual. Hay que ver. Eso tiene que ver después. Encima que no hay antidoping, boludo. ¿Sabés qué? Viste que la gente salió Grego, ¿no? Con C.R.O. Tiene la cara tatuada. Yo digo, este chico, qué sé yo. Pero bueno, me mató, me mató el aire, boludo. Me mató el aire. Me mató el cagazo, el cagazo. El cagazo, el marco, todo, boludo. Y cuando terminé dije, no, bueno. No, en un momento cuando estaba ahí en el segundo round, que dije, bueno, acá ya está todo perdido. Por lo menos que no la pare. Es un papelón, boludo. Esta gente se va a ir re caliente, boludo. Están todos arrancándome, están todos saltando. No, que sea, que termine, boludo. Yo creo que nadie se va a decepcionar con vos, gordo. Y cuando... Pero creo que vos te ibas a decepcionar demasiado. No, yo me moría, boludo. Si te ganaba por knockout, era muy duro para vos. Para vos era muy duro. Y para... Vos tenés que entender una cosa, Robert, que el resultado de una pelea, por lo menos en nuestro caso, creo que tú no estás de acuerdo, no nos importa tanto. Como, no es la final del mundial, ¿entendés que te va a doler toda la vida? No nos importa tanto el resultado de la pelea, nos importa más cómo estás vos, realmente. Sí, sí, sí. Entonces, si vos te ibas a estar súper deprede... Pero para mí era importante. Para mí era muy importante terminarlo. Obvio. Para mí era muy importante. O sea, vos no te haces... Es como cuando un maratonista, vos lo ves... No, pero escuchá. ¿Viste cuando un maratonista puede decir... Llega después de... Solo llega, pescada, mea, ¿viste? Tan muerdos, pero el chabón... O llega con un chabón que lo trae así... Y vos decís, flaco, este tipo no puede llegar. ¿Para qué lo traes así? ¿O para qué si hace dos horas que terminó la carrera? ¿Para qué? El último, el último... Claro. Pero este tipo tiene que llegar, boludo. Este tipo tiene que llegar por él. Porque se preparó, porque comió mierda hace tres meses. Y cuando salí, cuando llegás, te sentís mejor, boludo. Te sentís mejor. Te sentís realmente mejor. Yo sé que vos decís que no estaba para terminar. Para mí no. Para mí ya es el tercero. Yo siento que no... Lo que habrá tenido en cuenta el árbitro es que no tenía un tipo que me estaba desbordando a trompada. No lo vio eso. Yo no lo vi, tampoco ni lo sentí. Yo lo único que sabía era que cuando venía lo iba a abrazar. Y me iba a quedar ahí. Había momentos que yo le trataba de tirar el cuerpo adelante. Que le tiraba el cuerpo encima como para que él trate de sacarme y cansarlo un poco. Y él hacía bien. Él se tiraba para atrás y decía, bueno, tirate encima. No, no voy a hacer fuerza. No me vas a cansar. Yo me le tiraba encima. Trataba de darle para que él se canse un poco también. ¿Viste? Te empuje como 80 kilos para adelante. Claro. Que es un montón. De hecho, tu segundo round fue eso. Fue tanquear un par de piñas y donde podías... Y te digo una cosa. ¿Sabés cuál fue mi mejor round? El tercero fue mi mejor round. ¿El final del tercero? No, el tercero. El tercero completo. Sí, porque si vos tomás en cuenta el primero completo y el tercero completo, que fueron los dos, el segundo no lo peleé, no hice nada. El primero y el segundo. El primero y el tercero. El tercero trato de combinar abajo cuando lo vuelvo. Trato de combinar abajo. No mucho, ¿no? Pero trato de combinar abajo, arriba. Tiro un par. En un momento viene y le meto un volado bueno en la cabeza. Sí, pero parecía que le ganabas. O sea, en el momento parecía el Roña Castro. Los últimos 10 segundos fueron tremendos. Sí, no, eso fue... Pero ahí... Emocionantes. Eso también, boludo. Eso fue, boludo. Yo le voy a dar... Listo. Me vacío acá, ya está. Yo sabía que terminaba. Me vacío, me vacío acá. Hasta desmayar, me dije. Le doy el tiro hasta que no tenga más. Pero porque... Te decía el Pepi. Claro. El blog. Te decía, acá tenés que morir. Te decía, está enfermo. Yo me acordaba de eso. Viejo, te juro. Te decía, no. Porque aparte todo, me decían, en el momento de perder, nunca se hablaba mucho de perder. Siempre se hablaba de ganar y que íbamos a ganar y siempre ganar. Porque ellos te predisponen. Y es verdad, ¿viste? Cosas que te... Como más. Que iba a ser presidente el 10 de diciembre. Viste, ellos te predisponen. Que es verdad, una de las cosas que aprendés cuando decís, vamos para adelante. Vamos. Cuando decís, sí, es muchísimo mejor que decir, no, boludo. Porque ya poner la cabeza, ponerse el cuerpo, es sí, vamos. Después puede que salga que no. No, pero ya el cuerpo actúa diferente. Actúa diferente. Sí, es diferente que es posible. Que sí es posible que es más probable. Que vas por eso. Si no, te comen la cabeza solo. ¿Qué te decía con esto, viejo? Ah, claro. Estaban preparando la pelea. Y me decía, si perdemos, hay que saber perder. ¿Cómo vamos a perder? ¿Cómo vamos a perder? ¿Nos vamos a quedar con algo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo pensás la cosa? Claro. Me dice, porque si perdés, tenés que haberlo dejado todo, amigo, ¿eh? Tenés que haberlo dejado. Tenés que decir, loco, yo perdí, pero porque el otro me ganó, por algo externo a mí. Porque yo dejé todo, todo lo que estaba en el canso y lo dejé ahí arriba. Después, bueno, el otro fue mejor. Pero no podemos volver al otro día. No, no podemos volver al otro día a decir, che, pará, ¿podés volver a ese día a dejar un poquitito más? Porque yo la verdad que tenía un poquitito más para dejar. No, no podés, amigo. Y ahí es la frase del Pepi. Es hoy, no hay mañana, es hoy. No hay mañana, es hoy. Acá nos morimos hoy. La última oportunidad, último round, es ahora. Y no hay otra cosa. Y yo siento que también el viejo, el referee lo sintió así, boludo. Tiene mucha experiencia ese tipo. Tiene más de mil y pico de peleas. Yo te voy a dar un dato que no sabe. El tipo me mandó un mensaje. Después, yo conseguí el número y le mandé un mensaje diciéndole gracias. Porque yo llegué al final gracias al tipo. No estoy diciendo nada raro. No estoy diciendo nada que... Era hincha que no iba a morir el tipo. Es que no. Yo te digo la verdad. El tipo me mandó... Se nota que si la gente te quiere como te gritó, es porque sos buen tipo. Y yo te vi y me di cuenta que vos necesitabas terminar la pelea. Y yo no te podía dejar tirado ahí. Vos necesitabas terminar. Yo soy ex fumador también. Sabía de tu historia. Y sabía que vos necesitabas terminar la pelea. Yo vi a muchos tipos... Y cierra con esta frase. Yo vi a muchos tipos. Peleadores de verdad, que subían ahí arriba y se le caían los pantalones. A vos no se te cayen los pantalones. A vos te faltó el aire. Y cierra el mensaje así, boludo. Y yo me moría, boludo. O sea, me dijo... A vos no se te cayen los pantalones. A vos te faltó el aire. No, y estabas bien, Robert. Estabas bien. Estabas bien. Estaba bien, boludo. Estaba super bien. Que no te salió lo que entrenaste. Que eso es por... No hay memoria muscular. No estás cómodo todavía. O sea, estás estudiándolo. Tenés que pensar en los golpes. Y no es que te sale... Ya lo ves posesionado. Y un peleador profesional ya lo ves posesionado. Y sabes con qué le tiene que pegar. Si tiene que hacer espacio o no. Eso vos no lo podés pensar en la realidad. Ya te tiene que nacer. Esa es una cosa. Y lo que vos hiciste fue dar todo. Todo lo que tenías en ese momento. De todo lo que te salió, digamos. Pero para mí es demasiado. O sea, yo desde el punto de vista médico... Yo te escuché, ¿eh? Yo te escuché. Y estoy con vos. Sí. Sí, para mí fue una banda. Yo no sentí nunca como sensación de desvanecer o algo así, ¿viste? Pero realmente fue una tortura. Robert. Ya me he parado fue una tortura. En unas varias que vas así y estás puesto contra las cuerdas, Robert, y estás boqueando. Y los ojos, boludo, tenías un ojo así y una así. No. Eras Néstor. ¿Viste? Viste la foto. A la platea baja y a la cancha de River. ¿Viste la foto del segundo round? Cuando termina el segundo round, que va a empezar el tercero. Que lo tengo en mi entorno. Hay una que te estoy mirando. El chavo me está mirando así, fijo. Y yo estoy así. Sí, sí, sí. Él me está hablando acá y yo estoy mirando arriba. Es la pasión de Cristo, boludo. Sí, sí. Es justo, boludo. Es la muerte. Estabas muy fatigado. Yo en el segundo pensé que no iba a llegar. Realmente pensé que dije, no voy a aguantar. No voy a aguantar. De hecho, en un momento vengo, aguanto. Digo, bueno, que me pego un poco y pare. No paraba. Que me pego un poco y pare y no paraba. Digo, bueno, igual lo hacía mal, boludo. Yo me tenía que haber cerrado puños en la sien y pegá un poco, pegá. Pegá un rato, pegá. Pero así, parado, plantado. Que se ahogue. Respirando acá adentro. Respirando acá adentro. Pero respirando bien, entrando y sacando el aire. Yo estaba jadeando como un perro, boludo. Estaba muerto, boludo. Muerto, muerto. Muerto. Nunca pensé que me iba a agitar y a ahogar tanto. Y es más, la próxima vez que nos juntemos en un asado, le voy a aguantear a todo. Un round a todo le voy a hacer. Y vas a ver que estoy para pelear. Estoy para pelear, boludo. Estoy para pelear. Estoy para pelear tres minutos tranquilo. No puedo. Ni medio round, gordo. En los sparris se te veía, amigo. Hacías los tres rounds. No los del principio, que obviamente fue... No, no. También fue tu disparador a decir... No, realmente tengo que hacer un plus acá. No es ir a tirar a la mano porque no puedo terminar el primer round directamente. Ya en los últimos, amigo, estabas bien, boludo. En el que estás contra Maravilla, estás muy bien. ¿Sabes qué Maravilla? Estás siempre shuckeándote, te rompe la bola, te mete la mano... Pero peor todavía, boludo. Peor porque también venía Maravilla. Y yo más o menos dije, bueno, va a ser esto. Porque este viene para adelante, viene para adelante. Dije, encima puede llegar hasta ser un poco menos porque este es más técnico y este me pega y esquiva lo que yo creo que no me va a esquivar. Porque viste que hacía así y Maravilla movía la cabeza. Maravilla te pone así de captado y hace así con el bracito y ya te la descoloca la mano. Es insoportable, amigo. Pero bueno, a vos. Imagínate que le hacía eso a un boxeador profesional, boludo. Ah, claro, sí, que le tiraban la bomba para matarle y encima le hacían tiqui le querrían. Me quedé con ganas de boxear. Igual no estoy abriendo ninguna puerta, no peleo nunca más. No voy a pelear nunca más. Vamos a estar ahí en la... ¿Te vas a retirar y todo así? Eh, bueno, ya está. No, no, muy grande, boludo, soy muy grande. Bueno, muy grande, muy grande. Es mucha diferencia. No estoy llorando, eh, porque lo entiendo profundamente. Pero vos sabés que no estoy llorando. Pero es muy difícil, boludo. 41 contra 30 es mucho, mucha... Bueno, pero peleá la última contra la última. Mucha potencia, boludo. Muy lastimado, Robert. Mucha potencia. Si vos seguís así, vas a ver que en un año vas a tener muchísimo más aire. No, mañana no. Sí, yo te escuché. Mañana no, el miércoles vuelvo a entrenar. ¿En serio? Vuelvo a entrenar con los pibes. Sí, 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 ya. Voy a seguir entrenando boxeo, voy a seguir con los pibes. Ah, entonces vas a pelear de nuevo, gordo. No, no, gordo, no. Pero buscate un rival que tenga más o menos tu edad y no te busques un rival que tenga 30. O sea, está bien que Grego igual tampoco... Igual, Grego no era el niño negro, boludo. Antes de la pelea, Grego era como yo, ponele. Eh, boludo. Más o menos, ¿viste? Él es un poco más corpulento, creo, pero... No, no, pero... Más o menos como yo era, Grego. No es que era... Pará. En varios aspectos encima. Como tiene... Porque parece que estoy llorando, boludo. Y no es que estoy llorando, pero... Eso era un punto... ¿Tú dices por lo cheto ese o por qué? No, eso es un punto a favor que tiene Grego, boludo. Eso es un punto a favor que tiene Grego, que era más joven que yo, porque, boludo, a los 30, en cualquier deporte, no en un boxeo. Con un tipo de 41 años ya está retirado, no puede practicar boxeo, no puede practicar un deporte a los 41, ya no llega. Y menos si lo ponés con un tipo de 30. Pero después tenía un montón de otras desventajas, Grego, como no haberse pegado una piña en toda su vida. Claro. Y yo, porque si vos ponías a... Decías, pelea, Robert y Grego. Y este tipo se pelea con un camionero y el otro se pone a llorar, nunca se pegó una piña. Claro. Y la metamorfosa, ¿y qué hizo? Estuvo cuatro meses recibiendo trompadas. Para ganarte. Cuatro meses. Una gana de ganarte. Y hoy te lo digo. Y hasta a los amigos le daban, es increíble. Si hoy, Grego, no se hubiese llevado nada, hubiese sido muy injusto para el chabón también. Hubiese sido muy injusto. Hubiera sido tremendo. Lo putearon, lo cagaron a trompada cuatro meses y pierde la pelea y me ovacionan a mí y no se lleva nada, amigo, nada de nada de nada. Sí, hubo... Obvio que quería ganar yo, ¿eh? Hubo una parte... Me hubiese importado un poquito la verga que no se lleve nada, pero hubiese sido recontra injusto, boludo, recontra injusto. Hubo una parte de mí que dijo que para mí que te haya ganado es cierto que... elevó, o sea, llevó un poco a que la pelea sea súper justa para todos, digamos, ¿entendés? Como que vos te ibas a ayudar... Y hubo dos ganadores. Claro, eso. Y si ganaba Robert no iba a haber dos ganadores. No iba a haber dos ganadores si ganaba. No. En realidad, obviamente, como dijo Robert en el palo de la mano, el ganador de la pelea es Grego, porque siempre... Sí, obvio. Si no, vamos a estar como choreándole la victoria y la ganó muy bien, cagando, sufriendo cuatro meses. O sea, comiéndose trompada todos los meses. O sea, obvio que la ganó muy bien, pero yo creo que si él perdía, no iba a pasar lo que pasó con Robert con él. O sea, obviamente iba a haber mucho respeto a la gente, todo, pero es distinto, ¿viste? Y ahí es como que los dos se llevaron algo re lindo, boludo, literalmente. Los dos van a tener un recuerdo hermoso de esa vuelta. Está bueno eso. Sí, pero mucho tuvo que ver la gente, boludo. Yo que soy bastante chupapija con la gente, boludo, que a veces me enojo bastante por todo. O como en el primero que... Viste, hay 200 poniéndote te amo y hay uno que te dice... Lo has conchado tu madre. Pasa de error que... Boludo, fue demasiado fuerte. Para mí, realmente, fue demasiado, demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Es que... Muy, muy, muy fuerte. Vos tenías... Muy fuerte. Yo realmente terminé creyendo, creyéndole que la gente realmente, primero me quiere muchísimo, pero muchísimo, la gente de Boca me quiere mucho. No, la gente me quiere mucho, mucho, la gente realmente me quiere y me banca mucho. Y otro que veo es que vio el esfuerzo, boludo, vio el esfuerzo. Es lo que yo decía el otro día en el video, no sé si lo viste, viejo. Lo vi yo. Generalmente la gente no ve el esfuerzo, viejo. La gente en los deportes no ve el esfuerzo. Pero generalmente en el deporte argentino, te digo, en las cosas... Ah, en el deporte profesional. ¿Ganaste? Sí, sos buenísimo. Perdite, sos un pelotudo. Yo soy así, ¿eh? No es que la gente... Y me estoy abriendo de piernas. Boludo, yo soy así. Bueno, no ganan nada. Pero mirá que se rompió el horto. Pero también tiene que ver en la manera de comunicar que tenemos nosotros de mostrar muchas veces ciertos procesos que otros no y lo mantienen cerrado. Como en su burbuja, ¿entendés? Entonces nadie sabe la vida de un futbolista porque tienen miedo de decir... Nosotros también jugamos a la PlayStation y esto. Claro. Que varias veces lo hablamos en la cuarentena. Y después, si estos tipos miran porno, cada tanto se dan de la pera, se come a una prostituta, cada tanto se juegan un porro, juegan a la PlayStation. Hacen todo lo que hace una persona normal. Nada más que, bueno, en diferentes tiempos y entrenan como unas bestias. Pero tampoco entrenan 14 horas por día, boludo. Deben tener dos entrenamientos de una hora y pico, pin. Terminan en la casa y después juegan el partido. No, pero yo también sabés que lo que veo, viejo, y que lo que valoro, que como todo decís vos, es una persona de carne y hueso. Y tiene sus miedos, tiene sus problemas, tiene sus inseguridades, tiene su cabeza. Tiene su mierda, boludo. Su mierda. Que vos en eso, cuando ves algo, no lo pones dentro de la balanza. Vos no ves a un tipo que está haciendo un deporte, no le pones todo el esfuerzo que tuvo atrás, ¿entendés? O todo lo que pasó. Vos solamente le pedís que el chabón sea exitoso con el resultado, ¿entendés? Que salga primero, que gane, que sea la campeón. Nada más. No le decís, che, pero pará, este tipo se rompió el orto, tuvo que ver. Loco, que haya salido cuarto en un torneo grande es un re logro, porque el chabón entrena con dos ladrillos, boludo. Es la casa. Y ahora salió tercero, ¿entendés? A lo que voy. Acá hay una, por ejemplo, hay una nadadora olímpica, ahora se me fue el nombre porque soy bastante malo, pero ya llegará o alguien me ayudará, que fue a las Olimpiadas, se había clasificado y todo, fue, y no sé si salió última, anteúltima, no sé, pero sabemos lo que es competir en Argentina, que cuando vas afuera vas contra... No, Piñatelo no, porque ganó Piñatelo. Crack, ganó todo. Igual, boludo, Robert, para mí vos tenías mucho... En las Olimpiadas no, en las Olimpiadas no ganó, pero lo que va es que había tenido mil problemas con que estaba la cuarentena, no podían ir a entrenar al centro de entrenamiento, estaban entrenando en la pileta de la casa, creo. Es ella, dice la gente. Y literalmente esta piba fue, compitió en un nivel altísimo, que ya eso es lo que vos decís, o sea, cuando vos vas a competir, vas contra los mejores del mundo, si vos salgas último o salgas primero, tiene un montón de valor, ¿entendés? Ir y competir, por algo estás ahí. Bueno, y la gente la recontrabardeó y la chica se dio de baja, boludo, de la competición. Ah, entonces sí, es ella. Dicen que es la que ganó mucho y después... No, no, creo que los Panamericanos ganó en varios lugares, le fue muy bien, a ver, es buenísima, yo estoy reivindicando que es buenísima, ¿no? Sí, sí, claro. Para mí no perdió, o sea, para mí fue a competir. Estás contando esto, justamente, sí. Capaz que 16 animales y si quedaste 15, 16 animales es lo más normal del mundo, porque hay cuántos billones de personas en el mundo, ¿entendés? Y vos sos uno de los 16 mejores en esa... Es una locura, ¿se entiendes? Es muy duro. Robert, para mí vos, lo que... O sea, a vos te da mucho miedo perder para mí, porque vos estás... Vos pensás muchas veces que la gente es muy hated y todo. Es verdad que hay gente que se pone muy pesada y demás, y yo supongo que vos como empezaste a... O sea, a estar en el mundo del streaming y eso, y te empezó a romper más gente las pelotas, te hinchó un malo huevo. Pero la aposta es que la gente a vos te quiere un montón, boludo. Pero de verdad, y no lo digo por el fin de que pasamos, sino que era obvio. Que iba a pasar eso, sino que realmente sos una persona que, por ejemplo, en la cuarentena hicimos un montón de contenido. Arrancaste en par en la mano y sos un chabón bueno, boludo. Sos buena persona, sos gracioso, piola. O sea, mil factores que la gente ve y que por más de que la gente te ponga capaz, eh, viejo, meado, y vos te calentes, el loco ese que te pone eso es sabe que sos un tipazo, ¿entendés? Y todo el proceso que vieron tuyo es de personas que miran los streams, que miran el programa, que saben que te despertabas a las nueve de la noche a comer unos fideos y jugar hasta las nueve de la mañana fumando cinco tachos atados de pucho por día, ¿entendés? Entonces, la gente ve eso, ve cómo mejoraste tu vida y se pone contenta por vos, boludo. Jamás iban a boludearte por perder, digamos. A ver, la etapa de Rodríguez Galati, vos hiciste cagar de risa a medio país, hermano. Claro. Si no es medio país, capaz que es más, porque a uno le gusta más un personaje, una cosa, la otra, pero... Te voy a contar algo. Te ponés a preguntar y cada uno te va a decir video distinto, ¿me entendés? Pero eso, con eso tocaron a mucha gente, los dos. Te voy a contar algo que hablé ayer con el picante. Me mando un mensaje, le mando un mensaje yo, diciendo al chatá, termino todo, felicitarte el laburo que hiciste con Grego. Que yo, encima ayer estaba muy sensible y le mandé a... Ayer hablé todo el día con Grego. Hablé con gente, ¿viste? Era como gracias, gracias por todo. Estaba muy sencillo. Entonces le mando, che, me faltó mandarte a vos, picante, lo que hiciste con Grego. Agarraste un pibe que no le pegaba a nadie y me subiste un tipo que no paraba de ir para adelante y me miraba a los ojos y se reía cada vez que le pegaba. Realmente lo que hizo ese tipo, increíble, increíble. Y le digo, loco, te felicito, y me responde... Le voy a contar porque sintió más pero lindo. Me dice, Robert, yo, bueno, felicito, te felicito. Me dice, yo te juro, no podía... Hace cinco meses que cuando agarré a Grego, le dije, yo no puedo ver más los videos de este chavo. No puedo ni ver un clip, ni puedo ver par en la mano, ni puedo ver algún... Porque sos demasiado creíble, amigo. Sos demasiado creíble. Yo te sigo de par en la mano, te sigo de Rodríguez Galati y te juro hace cinco meses que no veo nada tuyo porque si no, yo no podía hacer el trabajo que hice. Porque realmente es un tipo muy creíble, boludo, me dice. El chabón, me decía, boludo. Y de hecho, no vi... Hace cinco meses que tengo un montón de videos para ver, viejo. Eso es lo bueno, me dice, pero no pude ver más nada tuyo, me dice. Y es lo que siento, boludo, y es lo que sentí el otro día. Por eso no me fui tan triste, viejo. Yo te lo dije a vos cuando estábamos yendo para la pizzería. Dije, boludo, yo gracias a ustedes y gracias a lo que me dicen, que yo no sentí que era un... Dale, Robert, no pasa nada, te queremos. Como, bueno, viejo. Sí, 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 sí. Como amigo tuyo, te tenemos que hacer el aguante. Viejo, vos te pusiste a llorar, me abrazaste y me dijiste palabras que a mí me quedaron, viejo. Y después de vos, vino otro y me dijo algo parecido. Y vino otro y me decía, Robert... Y yo digo, boludo... Sí, sí, no puedo. Todo tu compilado. Claro, estamos contentos por vos, Robert. Vos dejaste una adicción que yo, boludo, te juro, boludo, es recontra. A mí me miraba M y me decía, papi, deja de fumar, papi, deja... Sí, pero no encontrás, no encontrás. No encontrás. No encontrás porque es un vicio tan de mierda. Y más en nosotros, o en mí, que yo no tengo horario, no tengo jefe, no tengo nada. Te ataca en cualquier momento. Y no es muy difícil, boludo, dejar esa mierda. Los que fuman me entienden, boludo, es muy complicado dejar esa poronga, boludo. O lo relacionás con todo. Con cada momento es bueno. Es un hábito, todo el tiempo. Exacto. Comer, después de comer. Exacto. Coger, Julián, comer. Te levantaste, ya, fumo también. Si vas a entrar a algún lugar, te fumás uno y dices, no, pará, me voy a fumar otro. Porque en dos horas, mire, es como estás, pero prisionero, esclavo de esta mierda, boludo. No funciona así, brudo. Te querés sacar las ganas, claro. Sí, por dos horas no voy a fumar, te voy a fumar dos. Y esclavo de esa poronga. Es tipo, vas al kiojo, una cuadra, un puchito, te acompaña caminando. Amigo, y otra del pucho es, no, 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 no lo puedo dejar, boludo, no lo puedo dejar, no lo puedo dejar. Es una mierda, es una mierda, es una mierda total. Y te haces poronga, porque no es que, bueno, es un vicio, no podés comer, no podés correr, no podés caminar. Yo me ataba, yo hacía así, ataba los cordones, subía. Y me ahogaba, amigo, me ahogaba. Está bien, que es pucho y sedentarismo. Yo tenía todo, amigo, yo tenía todo. Yo estaba acá y los puchos me los mandaban a pedir por rapi, o sea, yo estaba en la mierda total. Yo los puchos no solo los fumaba tres, sino que los traía por rapi, no quería caminar hasta el kiosco. Sí, nosotros sabemos todo. Sí, claro, claro. De hecho, Robert, acá hablamos, se te escuchaba, ¿qué es, Robert? Por la joda, acá en los discursos hay cosas que estás, como te vas hablando, decía Robert, sí, tenías momentos que estabas buscando el aire y vos decís, hasta hablando ya te estabas. La respiración, ¿te acordás que hacías? Se hacía una ronquera, es una poronga y es muy difícil. Y yo pensé que ustedes se ponían contentos, que me quieren, que son amigos. Es como que vos mañana tomes falopa y mañana para el otro día. No, boludo, que nos miramos y nos juntemos en Roldán y nos dijeron, che, loco, la verdad, pude dejar la falopa bien, viejo, y me voy a emocionar por vos porque dejaste la falopa. Pero porque te quiero y sos mi amigo. Pero, ¿qué tiene que ver la gente que se caga de risa ahí en una cosa? Sí, boludo, lo revió, lo revió. No, boludo, la gente, o sea. Lo revió, boludo, esto. Dejé una adicción y también mucha gente se sintió reflejada, perdón. No, no pasa nada. Lo que iba a decir era que la gente, como te dice en el chat, te mando mensajes, te quiero, Robert. Y uno se acostumbra a ese mensaje. Mirá todo lo que está, boludo. Mirá que se le marca la W, la B corta, como loco. No, que uno se acostumbra a que le tienen buenos mensajes porque realmente tenemos mucha suerte de que nos quieran. Pero que te quieran no es solamente el mensajito porque si, boludo, si bien yo soy tu amigo y realmente me pongo contento por vos, la gente que te mira y nos mira y nos conoce realmente se pone contenta cuando nos pasan cosas así porque nos quieren posta. Los acompañamos en el día a día que para nosotros no nos damos cuenta porque nuestro día a día es otra cosa, pero la gente se pone feliz por nuestras cosas, boludo, o sea, y también triste en caso de que pase algo malo, digamos. Es muy loco. Es loco dismencionar, pero... Pero porque vos tampoco tomás eso, no tomás mucha dismención de por ahí a veces lo bien que le haces a una persona. A mí también me pasaba con Rodrigo Galati, que vos decías, boludo, yo entré en una depresión horrible y lo único que me hacía reír un poco es los videos de Rodrigo Galati. Bueno, gracias, gracias. Lo lees tantas veces que en realidad no sabés si es verdad porque al no ser conmigo que te cuenta todo el bagaje de eso... No, ¿sabés lo que pienso yo? Es que vos menospreciás tu trabajo. Yo decía, amiga, es un video. Claro, también, sí. Es un video de internet diciendo pija, droguita, no hice la capilla cistina, o sea, no, tranquilo. Es verdad eso. Y no, boludo, el chabón se ríe con lo que haces vos, boludo, se ríe y la pasa bien y espera que vos subas un video, boludo, porque le gusta lo que haces, boludo. Y para la gente es importante porque por ahí están en un lugar medio de verga y ve algo que lo saca un rato, por lo menos, de esa mierda que está pasando, boludo. Por lo menos se distrae un poco. Y yo siento que el otro día fue la demostración de gracia y te bancamos y te queremos, te queremos. Te queremos. O sea, te queremos. Te queremos como un amigo, realmente. Te queremos, boludo. Loco, ¿sabés que te queremos? Te queremos. Te queremos realmente, te queremos. Y se dieron cuenta que yo lo tomé en serio porque dejé el pucho y bajé 16 kilos, viejo. Bueno, yo me veía en las fotos, estoy flaco, boludo. Estás flaquita, la guita. Flaco, flaco, flaco. Yo me subía arriba de un ring entrenado, boludo. Yo hice las cosas que tenía que hacer, boludo. Lamentablemente me jugaron contra los nervios y el aire, pero yo me preparé. Yo me preparé en serio, boludo. Sí, boludo. Yo me preparé. Con todo, Robert. En horarios, en todo. Te recontra bien, boludo. Se notaba que habías hecho un cambio de todos tus hábitos. Sí. Ya previo a la pelea. Y después de la pelea, bueno. Pero, claro, mucha gente también vio los blogs, boludo. Tus peleas ya veían ese progreso y en ese momento te lo hicieron recontra notar, boludo. Que vieron todo tu esfuerzo, boludo. Lo bueno, gordo, que mañana vas a poder ir a comer bien, postre, todo. Mañana 7 mierda, boludo. Mañana, igual, el miércoles le dije, el miércoles arranco un poco de dieta. No dieta, pero comer un poco más sano. Sí, sí, no detenarte. Porque, oye, como te digo una cosa, yo te digo la verdad siempre, desde que salí de la pelea hasta que entramos a la pizzería esa, no paré de comer mierda, ¿ah? Como te digo una cosa, te digo otra. No, está bien. Creo que estoy en 84 y medio hoy. Hoy me pesé, estoy en 84 y medio. Robert, sos la única persona que dejó de fumar y bajó 15 kilos, amigo. Es algo que no existe, boludo. Claro, es durísimo eso. Es muy duro. No, 16 kilos bajé. Empecé en 96 y pesé 80 a 200. Es terrible, boludo. Estás muy flaco, boludo. Estás perfecto. No, no, no. Igual vas a ver que no vas a querer engordar en nuevo. O sea, vas a volver a entrenar y cuando volvés a entrenar ya, de por sí el cuerpo dice, bueno, loco, no quiero comer mierda. No quiero comer pizza, quiero comer carne, quiero comer proteína. Porque si no, es al pedo, ¿viste? Necesito volver a la rutina. Por eso los pibes me mandaron, ahí mi entrenador, los amo, amigo, los amo. ¡Eu! ¡Feliz Navidad! Disfrutá todo. El miércoles te quiero arriba de la bicicleta conmigo, ¿eh? Y charlamos arriba de la bicicleta porque el miércoles estoy, tiramos un par de trompadas, le digo, olvídate, estoy ahí. Porque, y ya sin la presión, me dice, vas a ver qué lindo vas a sentir sin la presión de que se viene. Solamente vamos a tirar un par de trompadas, vamos a dar una cintita, a dar unas vueltas en la bicicleta, ya vas a estar más relajado. Y me dice, tranqui. Y sí, y vuelvo, pero de una, vuelvo. Me gustó como deporte para dejarlo, para descargar por ahí, hacer tu ejercicio. Totalmente, viejo. Hacerlo por ese lado. Aparte es súper aeróbico, o sea, no tenés que levantar peso, que capaz es más aburrido, ¿viste? La gimnasia. Es más dinámico, boludo. Descargas más porque pegás. Entonces, es, a veces que llegaba los lunes, que tenía, ¿sabes, domingo por ahí, tranqui, que, o sea, laburaba acá, que caminaba o corría un poquito, pero los lunes llegaba. Le quiero pegar a las cosas, le quiero pegar a las cosas. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Qué bien, bueno. Y encima, el año que viene, por cómo salió este, ya hay mucha gente que quiere estar. Porque en este era como, che, qué hacen esto, qué van a hacer. O sea, el año que viene va a haber mucha gente, pero lo que debería ser, que yo le dije a Luquita, ni bien terminó el evento, que vino al camarín y me trajo el cinturón, me trajo el cinturón. Ah, vos lo viste, viejo. Vos viste que me trajo el cinturón. Le dije, nosotros tenemos que hacer que muchos de los pibes, primero que se tiene que hacer acá, en ningún otro lado. Nosotros, yo sé que el año que viene, con todo esto, podemos llegar a un argentino junior, si querés. Pero se pierde. ¿Vos viste lo que fue ese lugar? Ah, no, espectacular, espectacular. Hay que apuntar, hay que apuntar de que este clima se viva a los que lo ven. Y es clave eso, boludo. Era una, encima en la pelea mía, no sé si hablaron de eso, pero la gente, el vive estaba todo parado, la gente estaba toda parada. Era como, la atmósfera se fue como expusiendo más espeso y cuando empezaron a cantar, boludo, digo, esto lo tiene que sentir un chabón de afuera, hay que traer un chabón de afuera a pelear, boludo. Sí, sí. Y traerlo a la bombonera, boludo, era la bombonera, es como, no sé, boludo, no sabés lo que era, boludo. Uh, el Movistar Arena, no, pero esto es místico también. Ayer Luquita dijo que... ¿Viste la foto esa de que subió de las grandes noches de boxeo del Luna Park explotado y la foto del otro día de cosa? Era mítico, digamos, mítico, mítico. Porque encima eso está en el medio, está en el medio... No, no, muy zarpado, ubicado, sí, sí. Es tremendo, boludo, es tremendo, tremendo. Ayer Luquita dijo que quería hacerlo en la bombonera, literalmente. Y bueno, mítico de la bombonera, pero para mí es el Luna Park. Pero igual la Luna Park es 100%. Complicado, ¿viste? Para mí es el... Es que para mí se pierde mucho, se pierde... Se pierde mucho de lo que vivimos del otro día. Para mí cuando empezás a abrir para los costados, aire, espacio, pasó lo de Ibai, boludo, que está buenísimo, se escucha, pero no es por lo que sea Ibai o sea tan poco frío. Igual los ojos son más calientes. Nosotros estamos relojando. Pero es una cuestión de sonoridad. Sí, 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 obvio. ¿Te dices? Acústica, ¿no? Acústica. Es algo cerrado, más chico y esto explotado. Es una locura, boludo. Es una locura tremenda. Así que tiene que... Va a estar bueno el año que viene. El año que viene. Va a estar tan lindo verlo ahí del VIP, sentadito, tomando una cosita. Sí, gordo, sí. Vamos, vamos, vamos. No, champán en la vida. Champán están tomando los pies. Igual yo voy a estar muy nervioso, pero bueno. El anterior le voy a decir... El que viene, no voy a... Ni quiero relatar. Quiero estar ahí y disfrutarlo. Hacer la forma roja, gordo. Sí, hacer la forma roja. Yo el año que viene voy a estar nervioso seguro de esa fecha, gordo. ¿Por qué? Y por la pelea. ¿Qué pelea? Ah, tíjole. Se pelea, amigo, con una. Ay, no te la sé, soy un chupapija, gordo. No, no importa, no importa.